¿Qué es la gestión de los acueductos rurales? ¿Qué es la gestión de los acueductos rurales? Con Fontanero, con la Junta del Acueducto del Corregimiento, con el apoyo de la empresa de servicios públicos, hemos estado haciendo un acompañamiento, lastimosamente no hemos podido solucionar la situación. Y hemos venido haciendo unas gestiones con la Secretaría de Infraestructura del Departamento para el suministro del agua en el sector, a través de un vehículo adecuado para poderla traer desde la Virginia. Y también hemos venido hablando con dueños de predios, con este caso el dueño de un predio en el corregimiento que nos ha permitido incluso poder tener un suministro, digamos, provisional por unas horas, por unas pocas horas del día. Es para menguar en algo de esta emergencia tan grande que vive el corregimiento. Seguimos trabajando de la mano con ellos, esperamos que rápidamente podamos solucionar esta situación. Ese es un tema que se venía manejando desde hace ya varios días, otra situación diferente a esta, pero que es un acueducto que ha presentado varias dificultades, en las que ya venimos trabajando, ya se han hecho varias visitas técnicas y que ya tenemos avanzado, digamoslo así, unos proyectos que están cercanos a una inversión a alrededor de 1.600 millones de pesos. Estamos haciendo las gestiones para poder hacer esa inversión en el corregimiento, pues más adelante les estaremos contando cómo puede darse esta inversión. Pero necesitamos hoy seguir trabajando para que rápidamente volvamos a tener el suministro en el corregimiento, de esa manera provisional, mientras que pueden llegar esos trabajos ya para una inversión definitiva y poderle dar servicio a todos los habitantes del corregimiento. Hoy tenemos cerca de mil personas sin suministro de agua, que eso para nosotros es un tema que tiene que prender todas las alertas. Hoy estuvimos con el Consejo de Gobierno analizando toda esta situación y mañana tenemos Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para también ahí tocar este tema y poder seguir avanzando en una inversión oportuna para la comunidad y poder solucionar esta situación tan crítica. Alcalde, dentro de esta emergencia, ¿cuáles han sido las causas que ha motivado para que a la fecha de hoy no haya agua? ¿Cuál es el daño realmente? Ha tenido diversos daños, como lo dije anteriormente, por deslizamiento, causó desconexión de la tubería en algún lado. En otro lado tenemos un viaducto, digamos, provisional con una guaduda en estos momentos, que requiere obviamente la inversión. Y en estos momentos también el corregimiento cuenta con un tramo de tubería cercano a los mil ochocientos metros en Alvestro Cemento. Que entonces creemos que tenemos la mayor dificultad y ya estamos trabajando en eso, como lo dije también anteriormente, que estamos trabajando en un proyecto para tanto hacer los dos viaductos como también renovar toda esa red que está hoy en Alvestro Cemento, que seguramente puede ser la que nos esté causando tanta problemática. Y hoy tenemos una situación que por, digamos, un kilómetro de tubería, hay una situación que no hemos podido determinar, que es lo que sucede, que el agua no pasa en ese sector. Estamos ahí trabajando, ya se llevan varios días con la Junta Administradora, con el fontanero del acueducto de Peralonso y con el apoyo incluso de los fontaneros de la empresa y la comunidad que ha venido apoyando esta situación, no hemos podido encontrar la falla en ese sector. Esperamos que rápidamente la podamos solucionar y poder, vuelvo y reitero, poder hacer luego una inversión ya definitiva para el bienestar de la comunidad del corrimiento de Peralonso. Usted menciona que hay abastecimiento a través de un carro tanque. Obviamente con la gobernación de Risaralda ya se ha tocado la puerta para mirar los recursos. ¿Qué compromiso hay de la gobernación o qué entidad podría estar ayudando a que rápidamente solucionen ustedes este problema? Nosotros venimos trabajando con la unidad, con la oficina de gestión del riesgo del departamento, con el señor gobernador incluso, hoy tuve un consejo directivo de la empresa de Aguas Haceo de Risaralda, compromiso total del doctor Oscar Zanabria, del señor gobernador, de la doctora Diana Carolina, de sus técnicos, de sus profesionales que ya estuvieron en el sitio, han hecho varias visitas, varias evaluaciones, por eso yo le digo que ya estamos avanzando en diseños y todo el tema del presupuesto para poder hacer una obra definitiva. Hoy ya tenemos el compromiso del señor gobernador de aportar unos recursos de la empresa de Aguas Haceo, pues obviamente también unos recursos por emergencia y obviamente el municipio también va a aportar unos recursos para solucionar esta situación lo más rápido posible. Estamos esperando que se defina el proyecto con todos sus componentes y poder arrancar a hacer una inversión ya, digamos, definitiva, pero tenemos que hacer primero la que es ahorita urgente y que tenemos que solucionar, que el agua puede llegar al corregimiento y esperarnos lo más rápido posible.